Sabrosona, 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 te acompaña a toda hora Sabrosona, oh eh oh, te acompaña a toda hora Sabrosona, oh eh oh, te acompaña a toda hora Una pizca de alegría va a encender tu día, tres de buena onda y otra más de compañía, te llenamos de energía de noche y de día, radio sabrosona tu mejor compañía. Préndete y enciéndela, que en el aire suena ya, en el campo o en la ciudad, donde quieras escuchar, en la playa o en la piscina, en la casa o en la oficina, en el auto o en la esquina. Sabrosona, oh, eh, oh, te acompaña toda hora, sabrosona, oh, eh, oh, te acompaña toda hora. Una pizca de alegría va a encender tu día, tres de buena onda y otra más de compañía, te llenamos de energía de noche y de día, radio sabrosona tu mejor compañía. Préndete y enciéndela, que en el aire suena ya, en el campo o en la ciudad, donde quieras escuchar, en la playa o en la piscina, en la casa o en la oficina, en el auto o en la esquina, sabrosona suena arriba. Sabrosona, oh, eh, oh, te acompaña toda hora. Sabrosona, oh, eh, oh, te acompaña toda hora. Sabrosona, oh, eh, oh, eh, oh, te acompaña toda hora. Sabrosona, te acompaña a toda hora Oye mi gente, este es el swing de la radio más sabrosona de Chile Sabrosona, escuelas, ya tú sabes cómo es, ya tú sabes cómo va Radio Sabrosona, te acompaña a todo el día